¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? No he podido aguantar para compartir con ustedes este bombazo mundial. Ya es prácticamente oficial, el emir de Qatar y dueños del Paris Saint Germain va a comprar el Manchester United por una cifra que ronda los 6.000 millones de euros. Pero la noticia no se queda aquí. Una fuente deportiva, Gala, muy importante, acaba de informar que el emir de Qatar va a vender el Paris Saint Germain. Y eso significa que las tres estrellas del PSG, Messi, Kylian Mbappé y Neymar, van a abandonar el club de la capital francesa. Es más, la misma fuente asegura que Messi va a salir con la carta de libertad para ser nuevo jugador del Barcelona a partir del próximo verano. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.